Aproximadamente a las 3 de la tarde se presentó una balacera en el sector de Rockwall que dejó una persona lesionada. En 1 de la tarde se presentó una balacera en el sector de Rockwall en donde un hombre identificado como Elkin Jefferson Salguedo Castro de 28 años de edad fue baleado en el lugar. El hombre fue traslado al hospital departamental en donde regresó con 4 heridas de arma de fuego, 1 en mi abdomen derecho superior y 3 en tórax. Durante el proceso de intervención quirúrgica Salguedo falleció. Se puede evidenciar que en el lugar de los hechos hay varias cámaras de vigilancia que podrían permitir a las autoridades esclarecer lo sucedido. Por otro lado, Teleislas News pudo conocer que otro hombre ingresó esta tarde al Clarence Line Newball por impactos de arma de fuego, pero al momento de esta emisión se desconoce si éste estaría o no involucrado en los hechos de Rockwall. Esta casa periodística estará atento a la evolución de este hecho noticioso. En el Salón Walwyn Peterson-Benz se desarrolló la mañana de hoy la rendición de cuentas de la vigencia 2020 del gobierno departamental, donde los distintos secretarios explicaron los trabajos adelantados durante el pasado año. Hace un año de gobierno de la actual administración, los funcionarios públicos dieron cuenta a la ciudadanía de las inversiones durante el 2020. El secretario de Salud, quien fue uno de los primeros en exponer los trabajos de su cartera, indicó que ésta logró un avance del 65% debido a las grandes inversiones en el sector de la salud, como fueron los 1.468 millones invertidos en la construcción de la UCI. En resumen, para destacar de esta gestión, primero aprovechar ese tema de la pandemia para generar la oportunidad de fortalecer el servicio de UCI a través de la adecuación de ese espacio en el hospital para la UCI de contingencia COVID y la dotación completa de esta área. El jefe de la cartera de turismo indicó que su cartera ejecutó el 95% de sus proyectos, precisando que el 5% restante fueron trabajos de infraestructura turística que no lograron ejecutarse por la pandemia. Por parte de la Secretaría de Turismo, llegamos a un avance casi del 95% frente a lo que estaba, digamos, pactado para el plan de acción 2020. El componente de infraestructura fue el que nos, digamos, nos determinó ese 5% restante. No obstante, consideramos que fue una acción estratégica, dado que luego de la reapertura del aeropuerto, del muelle y demás, vimos cómo los precios de los materiales bajaron. Así que, de haber nosotros invertido ese recurso en la pandemia, estuviésemos en este momento llevando a cabo de pronto algún detrimento patrimonial. La Secretaría encargada de Educación entregó un balance de su gestión. Creo que puedo informar que hemos tenido un gran avance de la rendición de cuentas en cuanto a las acciones del año 2020. Los temas principales y avances es con relación a lo del PAI, que eso sí tuvimos un 100% porque se pudo hacer la entrega de la ración preparada en casa por la misma situación que los estudiantes ya no estaban en clases. El gobierno departamental indicó que pese a haberse presentado modificaciones en las carteras por la pandemia y el embate de los huracanes ETA y IOTA, la administración obtuvo avances significativos. Luego de que el Ministerio de Transporte anunciara que para noviembre tendrían previsto terminar la nueva torre de control y de que diera a conocer el costo de 14 mil millones de pesos que tiene esta infraestructura, varios comentarios se han generado alrededor del precio. Sin embargo, las autoridades manifiestan que esto se debe a que la torre no es solo una infraestructura, sino también tecnología y software que ayudará a controlar el tráfico en el Aeropuerto Internacional Rojas Pinilla. Sí, la torre realmente el costo total es de 14 mil millones, como lo dice la ministra, de los cuales 12 mil millones cuesta el contrato base y 12 mil millones la instalatoría. O sea, ahí van los 14 mil millones. No es que sea costosa, eso responde a unos estudios que se hicieron previamente de mercado para poder hacerlo. Las obras aquí, indudablemente, no es el mismo costo aquí que en el interior. Los materiales, la logística, todo es un poco más costoso, pero responde a las necesidades que se han planteado aquí desde el punto de vista de prestar unos servicios de control eficientes, una seguridad operacional eficiente. Y eso es lo que se ha venido planeando desde hace ya tiempo cuando la torre de aquí es insuficiente. El secretario de Sistemas del Aerocivil recalca que esta torre es de vital importancia porque ayudará a sostener el tráfico aéreo que ingresa y sale de nuestro departamento, teniendo en cuenta que el anterior y todos los que se han hecho no eran suficientes. Además, resalta que la tecnología que se utilizará es internacional y costosa. El gobierno departamental el día de hoy dio a conocer el decreto con las medidas y restricciones que se tendrán en Semana Santa en el archipiélago. Se trata del decreto 0110 de marzo del 2021 con las medidas confirmadas que regirán para la Semana Santa en el territorio insular. Dentro de las restricciones se encuentra el nuevo horario de toque de queda nocturno que quedará entre las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana. De igual forma, se decreta que los restaurantes y panaderías podrán trabajar entre los horarios comprendidos entre 5 de la mañana y 11 de la noche. Por otra parte, y teniendo en cuenta que en esa semana hay celebraciones religiosas, las autoridades recalcan la importancia que es evitar aglomeraciones y que todos los centros religiosos deberán seguir todos los protocolos de bioseguridad, que es evitar la aglomeración y el uso obligatorio de tapabocas y lavado de manos. El consumo de bebidas alcohólicas se encuentra estrictamente prohibido en zonas públicas y la venta de bebidas alcohólicas se podrá hacer desde las 5 de la mañana hasta las 2 y 59 de la noche. Las medidas de ese nuevo decreto regirán hasta el próximo 5 de abril de presente año. Frente a la llegada masiva de turistas a la isla, es importante tener en cuenta las medidas de bioseguridad para, de esta manera, evitar que haya picos de virus durante la temporada. Respecto a las autoridades, brindaron algunas recomendaciones. El secretario de Salud, Julian Davis, dio recomendaciones para que durante la Semana Santa, los visitantes y residentes se mantengan alertas en la prevención del COVID-19. Tenemos ahorita la presencia de muchos turistas que nos están visitando, estamos viendo muchas aglomeraciones, entonces la recomendación principal para todos, tanto residentes como turistas, es no estar en sitios que aglomeren más de 50 personas, utilización de tapabocas constantemente, lavado de manos permanente y distanciamiento social. Es lo único que nos puede salvar del COVID-19 y la gobernación estará muy atento a que se cumplan estas medidas y si no acudimos al cumplimiento de ellas, pues tocará empezar los procesos sancionatorios. Es importante tener en cuenta que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 no genera inmunidad inmediata, por lo cual, aún luego de inmunizarse, se debe llevar un cuidado prudente de la salud y tener en cuenta a las personas que aún no han podido ser vacunadas. Y después de una reunión concertada entre el Ministerio y la Secretaría de Salud Departamental, se definió que aquellos providencianos que se encuentran en San Andrés serán inoculados en la isla principal. A los providencianos que se encuentran aquí de manera temporal después del huracán, con el Ministerio de Salud acordamos y nos autorizaron para aplicar las vacunas que por derecho tienen dentro de la vacunación masiva, se les va a aplicar aquí a esos providencianos que están aquí en San Andrés. Les vamos a coordinar en la tarde de hoy cómo va a ser esa aplicación de esas vacunas y cómo se van a contratar. Tenemos una base de datos de las personas que están aquí de Providencia, entonces que estén muy atentos a ese llamado. El gobierno aún no ha definido cómo será la estrategia ni los puntos de vacunación para la población providencial establecida en la isla de San Andrés a causa del paso huracán Iota. A esta hora de la noche seguimos con noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. A continuación un balance de cómo se ha desarrollado la campaña de vacunación de los residentes en el municipio de Providencia. Más de 2,045 personas en la isla de Old Providence han sido vacunadas desde el domingo 28 de marzo, cuando se abrieron los tres puestos de vacunación contra el COVID-19 en los sectores de Batam House, Walton y Rocky Pine. Estos puestos se mantuvieron abiertos los días 28 y 29, sumando 634 vacunas el primer día y 629 el segundo, para un total de 1,263 vacunas en los primeros tres sectores. Al tercer día los puntos de vacunación fueron expandidos a los sectores de Mountain, Lizzie Hill, Southwest Bay, logrando para el tercer día un total de 782 vacunas. Con esto los tres primeros días suman un total de 2,045 vacunas al inicio de la vacunación el día de hoy. Al cierre de esta emisión las autoridades no han dado un número de inoculaciones logradas al día de hoy. Sin embargo, se informó que las vacunaciones continuarán hasta el día domingo en busca de vacunar a más personas en el municipio. Y la construcción de las aulas que servirán como espacio educativo provisionales para el Centro Educativo Bomboná y Boyacá avanzan en Soto Esbie. Estos son los primeros de los 37 que se construirán para las instituciones educativas. Así viene avanzando la construcción de las cuatro primeras aulas temporales para la prestación de servicio educativo que adelanta el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa bajo el liderazgo del Ministerio de Educación. Finalmente se ha dado inicio a la construcción de las aulas temporales para la isla de Providencia, las cuales avanzan rápidamente dando inicio en el sector del suroeste en la escuela Bomboná. Ya avanza rápidamente la construcción de las aulas de esa institución. Se beneficiarán 707 estudiantes de las islas con 37 aulas de clases, 35 baterías sanitarias y cuatro espacios administrativos y complementarios para garantizar la continuidad del servicio educativo. Las aulas temporales serán distribuidas en tres grupos para las tres instituciones educativas. La Escuela Bomboná tendrá siete aulas temporales, la María Inmaculada contará con diez aulas temporales, y el Junín contará con 21 aulas temporales. La meta es que todas las aulas sean entregadas para finales del mes de mayo, con una vida útil de mínimo dos años. Se estima que la fecha de entrega será el día 7 de abril, luego en dos semanas se estaría entregando las de María Inmaculada, sería más o menos abril 24. Y finalmente las aulas de la institución educativa Junín serían entregadas más o menos para el 24 de mayo. Cada aula tendrá una capacidad aproximada de 30 estudiantes. La inversión supera los 3 mil 800 millones de pesos. Ahora nos vamos con nuestra sección de Crónicas Comunitarias, un espacio para conocer más a nuestra comunidad. En la historia de hoy, la resiliencia y resistencia ha llevado a isleños afectados por los huracanes Eta y Yota a reinventarse y empezar de cero. Definitivamente el 2020 fue un año difícil e inolvidable para los empresarios y emprendedores del archipiélago. La declaratoria de emergencia sanitaria golpeó grandemente a los negocios de la isla tras el aislamiento preventivo obligatorio en el país, llevando a muchos a la quiebra. Y cuando finalmente se veía una luz al final del túnel con la entrada de visitantes que poco a poco ayudaban con la reactivación económica, dos huracanes azotan al archipiélago arrasando con la mayoría, por no decir todos, los negocios en la vía circunvalar del borde costero de la isla. Esos grandes y pequeños negocios sostenían a familias completas, como los de Yolaine Fox, Luis Eduardo Maza y Rolando Pumier, quienes perdieron todo luego del huracán Iota y hoy se reinventan y empiezan de cero. Pues el proceso no ha sido fácil, ya que estos negocios turísticos y más que todo este, llevan mucha inversión. Este negocio va para 30 años, o sea, casi toda la vida de él ha sido su trabajo. El segundo huracán fue más fuerte, arrasó con todo, como pueden observar, pueden ver, más de 150 árboles a todo este alrededor. Se llevó parte del kiosco, las hamacas, sillas, playeras, árboles de coco que había sembrado en el pasillo, todo el pasillo también se lo llevó también. Fue muy tremendo, fue muy cruel. Teníamos un trailer que podía ser como la cocina, teníamos como seis mesones, puedes ver una de ellas allá atrás, y esos mesones tenían su techo, no se mojaba, ni el sol lo afectaba, y esto estaba lleno de árboles. Fuera de eso teníamos un acceso al mar con trampolín y escalera. Pues si usted observa esas cosas que yo te estoy mencionando, ya no lo ves. Difícil fue aceptar la quiebra de sus negocios, su sustento económico, pero aún así las ganas de superarse pudieron más. Luis Eduardo, al igual que Rolando Pumir, se han puesto la camiseta y han decidido organizar sus negocios por sus propios medios y seguir adelante. Hemos optado por empezar de cero nuevamente, sin la ayuda de nadie, pero tengo que agradecer a un señor Jairo, que tiene un supermercado por allá, en el centro que nos regaló unas sillas y mesas, y gracias a él tenemos donde acomodar a la gente. Aquí con las estivas, con maderas, voy dándole imagen a las bancas, como pueden ver, las banquetas, haciendo la choza para que la gente se refugie, rellenándolas con tierra, con piedra, después se le echa su arenita a lo natural. La resiliencia y la convicción de su fe fue la única esperanza de estos sobrevivientes.